Este 29 de abril, el Perú forma parte de la Copa Mundial de Ideas y Miraflores es la sede. Tú tienes la oportunidad de aportar con tus ideas, tus ideas también suman. Solo tienes que acercarte este jueves 21 de abril desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Donde podrás encontrar activaciones de innovación, talleres lógicos y muchas cosas más. Ven y ayúdanos a que Perú sume la mayor cantidad de ideas. ¡Los esperamos!